¿Cómo es tu nombre de apellido? Ezequiel Urquiza. Ezequiel, ¿qué partidazo que jugaron? Sí, la verdad que sí, fue un partidazo. La verdad que estoy sin palabras porque fue muy duro el partido. A pesar de que no se dio, estoy muy contento porque dejamos todo. Realmente se vio eso de afuera, de afuera se vio cómo peleaban cada pelota, cómo iban y venían de los dos lados. Realmente fue majestuoso cómo se veía afuera. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que eso es lo que entrenamos. Sacrificamos todos los días, a pesar que trabajábamos, estudiábamos, vamos a entrenar y dejamos todos los entrenamientos. Por eso eso se ve reflejado acá en la cancha. ¿Cuánto tiempo hace que están entrenando? Hace un año. En realidad hicimos un año con un club. Después se disolvió por falta de gente. Abandonamos un año. Otros chicos fueron a jugar a otros clubes. Y este año, bueno, arrancamos de nuevo en otro club. Y bueno, ahora estamos más que bien, ¿no? Bueno chicos, felicitaciones. Igualmente no se dieron los resultados, pero jugaron un muy lindo partido. Y bueno, este sacrificio y a pelear por la camiseta. Muchísimas gracias y así será.